Ahora sí, vamos a primerita Y adentro Quimba, quimba Ladrona del alma mía Lo que te cargo es mi amor No lo mires con desprecio Y lo trates con rigor No lo mires con desprecio Y lo trates con rigor Y la pata es arriba ¡Vamos! 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 ¡Vamos Y adentro Tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí Se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí Se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí Esa voltita Tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí Se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí Se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí Ladrona del alma mía, lo que te encargo es mi amor No lo mires con desprecio, ni lo trates con rigor No lo mires con desprecio, ni lo trates con rigor Y arriba, y arriba, eso, las manos arriba, eso, así, así, así ¡Ahora sí!